¡Suscríbete al canal! En 1992, bienvenidos Los años 90 en la televisión colombiana también fueron marcados por producciones osadas que se inmiscuyeron en temáticas de repente polémicas para su época y que aún se recuerdan por el impacto que causaron en la teleaudiencia Es el caso específico de Si Mañana Estoy Viva con libretos de Hilda Debner y la dirección de Jorge Alitriana Si Mañana Estoy Viva aborda el mundo de los llamados manicomios a través de la historia de Mariana López quien víctima de un entramado de odio e intrigas cae presa en un centro psiquiátrico donde vivirá su peor pesadilla en medio de gente desquiciada, enfermeros perversos y una maquiavélica y malvada suegra Mariana encontrará, afortunadamente, amistades incondicionales y al amor de su vida Las críticas y quejas frente a Si Mañana Estoy Viva no se hicieron esperar profesionales de la psiquiatría y organizaciones de salud mental sentaron su voz de protesta frente a esta producción aduciendo que desdibujaban por completo la realidad de los hospitales mentales y atentaban flagrantemente contra los derechos de los pacientes generando además aprehensiones infundadas entre los televidentes con una historia para ellos descabellada surgida de la mente de una inescrupulosa libretista Pese a la polémica, la teleserie se mantuvo con muy buena aceptación y consolidó a Marcela Gudelo como una de las actrices más destacadas de esa década junto a un elenco de reconocidas y talentosas figuras como Luis Fernando Montoya, María Eugenia Dávila, Julio del Mar, Yolanda García Samara de Córdoba, Edgardo Román, Alfonso Ortiz, Jaime Barbini todos ellos ya fallecidos además de figuras como Alina Lozano, Gerardo Calero, Marta Liliana Ruiz Rosario Jaramillo, Horacio Tavera, Carlos Barbosa y Matilde Suescón Los televidentes de aquellos años añolan que hoy en día se hagan producciones con esta clase de historias salidas de los esquemas clásicos y piden al canal estatal Señal Colombia que vuelva a emitir en su sección de clásicos Si Mañana Estoy Viva y otras teleseries que se dirigen como joyas de la televisión colombiana Amigos y amigas de Farándula y Crítica TV no se olviden de suscribirse al canal su apoyo es muy valioso para nosotros Corran la voz, denle click a la campanita para que estén al día con los nuevos contenidos todos sus comentarios y sugerencias son bienvenidos Hasta pronto, cuídense mucho El vídeo de la ciudad con el perno del cielo Al final, cuídense con el perno del video se acercan a muchos apanitos Chrome y por tu